Viendoeslacosa.com Al orfito, tú me echaste al orfito Y lo que he sufrido, no se puede vivir No necesito, ya te falta de veras Y aunque tú no me quieras, ya me falta mi amor En mis días estoy hablando contigo En mis días pensando en ti Esa es la manera en vivo Desde que te alejaste de mí En mis dos he soñado contigo En mis días pensando en ti Esa es la manera en vivo Desde que te alejaste de mí Si tienes compasión de mi corazón De mi corazón Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Viendoeslacosa.com Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí que el tipo que hace que te acercaste de ti y te llevas con pasión de mi corazón, de mi corazón Cuando me, cuando me, cuando me, cuando me cuando me, 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 cuando Muchas gracias, nunca nos habían aplaudido tan fuerte Casi lloramos, emoción